bienvenidos a este vídeo programa a este especial de los mejores vídeos ovni que probarían a lo mejor una presencia extraterrestre en la ciudad del cusco muy bien el siguiente vídeo fue grabado el 18 de marzo del 2011 un supuesto objeto volador no identificado fue grabado por un camarógrafo aficionado en la ciudad del cusco el usuario de youtube luigi salazar detalla que el objeto fue avistado muy temprano desde la zona sur de la ciudad del cusco lamentablemente no se pudo registrar el momento de la desaparición del objeto por falta de batería se pregunta salazar realmente estamos solos en el universo vemos en este vídeo muy interesante como un objeto refleja la luz del atardecer ustedes dirán que está nublado pero precisamente se encuentra contra la zona noroeste del cusco podría ser que el sol de alguna manera está impactando en esta superficie a lo mejor metálica a lo mejor podría ser tal vez un globo pero en el caso pues de haber sido un cielo totalmente nublado hacia ese sector del noroeste pues estaríamos hablando que el objeto pulsaba de color pulsaba de color naranja en algunos momentos cuando hacia zoom luigi salazar hacia el interior trataba de enfocar y bueno de acercarse aproximarse tomar más detalles del objeto que le fue imposible porque se desenfoca la imagen debemos descartar que se trate de un globo del proyecto de google um porque este proyecto sólo existe desde el 2013 no tenemos registros además de ninguna prueba que realizó google en aquel entonces en la ciudad del cusco en ninguna otra parte del perú además la imagen a esa distancia sería totalmente clara lo podría tratarse de un objeto forma o boide que esté sobrevolando la zona del cusco podría tratarse de un globo meteorológico lanzado para estudiar el clima en ese momento aunque sabemos que este tipo de lanzamiento son del todo controlados por el tsunami en esa ciudad muy bien el siguiente vídeo ha sido captado por constantino brian gutiérrez ferrell él sube el vídeo el 3 de agosto del 2011 capta el ovni cuando se encontraba paseando por la ciudad del cusco afirma cerca a fiestas patrias estamos hablando de finales de julio comisos de agosto podemos apreciar que hay banderas del perú en las casas el evento fue registrado entre las 4 y las 5 de la tarde podemos apreciar en las imágenes el cuerpo que cruza los cielos cusqueños da la impresión de forma diagonal usted qué opina el 22 de agosto eulogio parihuana capta en vídeo un objeto atravesando los cielos del cusco esta vez confundiéndose entre las nubes para luego seguir su trayectoria en el 2 el 2 y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como se ven las repeticiones, aparentemente es una luz que desciende entre las nubes. ¿Usted qué opina? Presentamos nuestro segundo video del año 2013. 13. Al promediar la medianoche de la primera semana de septiembre, se captó un ovni en la ciudad de Sichuan y en dirección sureste, lo que parecía una estrella gigante que cambiaba de intensidad y color de azul oscuro a un rojo intenso se convirtió en una luz blanca de enorme tamaño que describía movimientos circulares y desaparecía del lente de la cámara. Luego se dividió en varias partes, como se capta en las imágenes. Mientras se registra el video, en por lo menos tres ocasiones del centro del cielo, descendieron luces blancas a gran velocidad en dirección al ovni. Por su gran velocidad no se pudo captar en imágenes. Por otra parte, existió una luz roja pequeña que se movía por encima del ovni. Finalizada la grabación, luego de media hora, una luz de color anaranjada atravesó el cielo a gran velocidad de dirección norte a sur. Como apreciamos, en el video es un grupo de amigos que observan un fenómeno extraño sobre un cerro en Sichuan. Después de resolver los problemas de enfoque y zoom, se deja ver un objeto que se divide, danza, se apaga y se vuelve a prender. Parecen tres objetos que van dividiéndose y emparejándose por momentos. Si no es la primera vez que veo esas estrellas, así que pasan rápido, es lo que sea. No, no, es que van así a esa inyección, pues, ¿a dónde está esa, no? Es como el que esté en el medio de todo. Se está desapareciendo, ahí está otra vez. Mira, se han separado las dos luces, ¿no? Sí. Se están separando. Qué loco, acá se ve clarito en la cámara. Otra vez se han juntado. Se han juntado otra vez. Y se han hecho uno solo ahorita. Apareció otro, ¿no es cierto? Acá hay una que parpadea. Acá al ladito, ¿no es cierto? ¿Una rojita? Ahí está, ahí está. Tal vez es un solo cuerpo mío, está desapareciendo ahora. Eso está alejando. Ah, no, otra vez. ¿Qué señalizará, no? Mira, ahora está uno arriba y el otro abajo. Y lo que está en paralelo, ¿no? Hay tres, hay tres. ¿Son tres, brother? Sí. ¡Pucha, qué loco, güey! La locura. Le llamo al Pancho. Llámale a ver. No te parece que por qué no me han llamado. Sí, son tres. Yo sé de dos ahorita. Guau, ahorita sé clarito cómo estos dos se abren, ¿no? Ajá, se están alejando. Y se juntan. Se está juntando, ¿has visto? Al toque avanzado. Guau. Qué loco. ¿Sabe que ahorita que es de noche y no? Tres, hay tres. No podemos verla, ¿no? Si fuera de día, hay tres, ¿no? Sí. Hay tres. Y ahora uno solo. Se ha juntado uno solo, ¿no? Sí. No contesto, Juan. Se está desvaneciendo. Ahora son dos. Y ya no vamos a sus streets. Lo loco hace es que han bajado, ¿no? Vaya hacia allá. Se han juntado. ¿Qué está apareciendo, vamos? ¿Ves? Una chiquita que está apareciendo. ¿Qué está pasando en los cielos de Cusco? ¿Has visto esa de allá? ¿Abaja una? No, no, no. Allá, allá, allá. ¿Qué está pasando en los cielos de Cusco? Están perdidos. No, es que sea un apagado. Video 3, Oscar Franco y Jorge Mendoza captan el 13 de septiembre del 2013 a las 8 y 36. Un fenómeno que para ellos no tiene nada que ver con las estrellas y que se da siempre en dirección a los cerros que circundan la ciudad del Cusco. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Usted qué opina? Se empiezan a dar una serie de sucesos extraños, objetos, destellos que rápidamente cruzan. ¿Usted qué opina? Se empiezan a dar una serie de sucesos extraños. En el año 2015, el sábado 25 de abril, el noticiero más importante de Perú, de la señal del Estado, publica una nota sobre un ovni captado en video por sus propios reporteros sobre la ciudad del Cusco. 6 y 23 de la mañana. Vamos a contarles ahora que un supuesto ovni fue grabado por pobladores cusqueños el último sábado. Estas imágenes que vemos de una extraña luz que se observa en el cielo de la ciudad imperial aproximadamente a las 11 de la noche. El hecho llamó la atención y despertó la curiosidad de algunas personas que no dudaron en grabar la escena y publicar. En este video también se hace justamente un acercamiento y se puede ver cómo este objeto elevado a gran altura cambia de color constantemente, ¿no? Parece incluso un, no sé, un cuarzo ahí. Así es, lo más extraño sucede luego de varios minutos cuando sencillamente desaparece. Hasta el momento no se han analizado profesionalmente estas imágenes, pero este objeto volador no identificado ha causado por sorpresa entre los pobladores del Cusco. Ahí está, ¿no? Parece un gran cristal, ¿no? Que de un momento a otro llega a desaparecer. Llegados a este punto del video, vamos a comenzar a alterar el orden cronológico de ciertos eventos, pues consideramos que es importante presentarlos de la siguiente manera. El canal Hatuntin ya nos proporciona una serie de videos interesantes. Esperamos en próximas entregas poder darles a conocer algún tipo de entrevista a las personas que están detrás de estos muy buenos videos que a continuación hemos decidido incluir en la cronología de eventos OVNI en la ciudad del Cusco. Muy bien, en este primer video observamos como un objeto destellante empieza a aterrizar en algún lugar cercano a la zona de Sacsayhuaman. Estamos presentando imágenes del canal Hatuntin ya. Esto fue publicado el 13 de diciembre del año 2015. Más tarde, afirman, se vio cómo atravesó la altura de las nubes. Es un objeto que desciende y luego va a ascender según lo que testifican en este canal. Vemos de fondo el Cristo Blanco. Un objeto que destella y prácticamente aterriza en suelo cusqueño. O por lo menos desciende a muy baja altura detrás de precisamente la vegetación. De esto fue captado desde la zona de San Blas. El siguiente video titulado como Vistamiento OVNI en Cusco el 12 de mayo del 2006 constituye uno de los videos más interesantes que hemos podido observar sobre la casuística OVNI de día. Eventos diurnos en el cielo, cusqueño un objeto que da la impresión de ser alargado va ingresando atravesando el banco de nubes. El siguiente video titulado como Vistamiento OVNI. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 17 de agosto del 2016 Patontin ya afirma que todos los días ve la trayectoria de aviones saliendo y entrando del aeropuerto Y ninguno podría pasar tan cerca y por delante del nevado Por eso está catalogado como ovni y el precisa de opiniones Aquí presentamos para su análisis el siguiente video Un objeto que parece destellar constituye un curioso evento captado en video ¿Es este un ovni? Aquí vemos una captura de pantalla, una instantánea del avistamiento ovni logrado El 11 de octubre del 2016 Una vez más, Patontin ya afirma ver este tipo de luces desde el barrio de San Blas Son estas evidencias que prueban que existen objetos voladores no identificados De procedencia extraterrestre que se encuentran muy interesados en visitar la ciudad del Cusco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación presentamos el siguiente video donde se puede apreciar una supuesta flota de ovnis, esto ha sido captado desde la zona de Machu Picchu después de que un meteorito cruzara la ciudad del Cusco. Fue captado por Domingo Calvo, un trabajador de Sauter, Perú, mientras su familia estaba de vacaciones en Machu Picchu. Después de haber apreciado un meteorito, Domingo dejó la cámara por un momento sin saber que estaba filmando este evento. Varios de los niños en el sitio notaron muchas orbes brillantes corriendo a través del cielo y vieron como estas desaparecieron tan rápidamente como aparecieron. Gracias por ver el video. El siguiente fenómeno también fue captado en agosto, esta vez el 25 de agosto del año 2011. Se puede ver como un objeto atraviesa el cielo una vez más teniendo de fondo las nubes. En un primer plano observamos un Inti Watana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente noticia fue reportada, esta vez por un noticiero muy importante de Perú, 24 horas, y afirman que un extraño objeto se encontraba en la zona de Aguas Calientes. ¿Usted qué opina? Esto ha sido captado por el periodista de Panamericana de Televisión, Juan Mandujano, que está en el Cusco, está en Aguas Calientes, y de pronto vio un objeto luminoso en el cielo que le llamó la atención, como a cualquiera seguramente le pasaría. Y esto fue lo que se encontró, un objeto volador, luminoso, extraño, sobre el Cusco, concretamente Aguas Calientes. El siguiente video fue publicado por Jorge Luis Palacio Tello, publicado el 15 de diciembre del 2014. Podemos apreciar el trabajo de la andenería incaica, y en el fondo, un objeto que va a sobresalir en un cielo totalmente quemado por la toma. Un cuerpo que parece estar muy cerca, y de un momento a otro se camufla y desaparece. Un cuerpo que parece estar muy cerca, y de un momento a otro se camufla. Uno de los eventos ovni más increíbles que nos tocó analizar fue el reportado por el canal Tercera Fase de la Luna. El video es impresionante porque vemos un objeto tubular sobrevolando el área intangible de la fortaleza de Machu Picchu. A continuación presentamos un video en el cual se explica por qué este lugar no puede ser sobrevolado, incluso ni siquiera por el presidente de la república, ya que esto no pasaría además desapercibido por los turistas. ¡Suscríbete al canal! 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 Pese a que está prohibido el sobrevuelo en áreas naturales protegidas como Machu Picchu, la aeronave que transportó a Quillabamba el presidente Ollantumala voló sobre la ciudad de la Inca asombrando a los turistas. Esta acción fue criticada por la asociación María Reis, entidad encargada de la conservación del patrimonio arqueológico. El gobernador regional del Cusco, Edwin Licona, que acompañó al presidente de la República, publicó en su cuenta en Facebook una fotografía del preciso instante en el que realizan el sobrevuelo. Una muestra del severo impacto que generó esta maniobra fue la huida de osos de la zona montañosa aledaña a la ciudad de la Inca, según se evidencia también en una fotografía publicada en las redes sociales. Hay que señalar que Humala viajó a Quillabamba para inaugurar la institución educativa emblemática Manco II. Hemos visto entonces la diferencia de lo que sería el sobrevuelo de una aeronave conocida con un objeto de origen aparentemente desconocido. Una vez más, saque usted su propia conclusión. Aquí presentamos dos últimos videos de la posible evidencia del fenómeno OVNI en la ciudad imperial. Hemos titulado esta parte como OVNIs y tormentas eléctricas. El siguiente video pertenece a Max Flores Rado. Él sube el video el 26 de febrero del 2016, pero este pertenece al 27 de junio del 2014. Fue captado a las 4 y 30 de la tarde. En el cielo afirma se podían ver pequeñas luces blancas y amarillas que giraban en círculos. Estas se encendían y apagaban. Al comienzo parecían papeles o aves, pero al ver las luces y el patrón que seguían al girar en círculos los descarté por completo. No, que otros se logra ver. Otros no se ven. Debe a ver que es basura. Mira, al lado de la luz. Ya no se deja ver. Ah, ya se están quitando. Ya se están quitando. Ya desapareció. Ya no veo nada. ¡Uno! Presentamos este supuesto OVNI cerca a nubes negras con bastante carga eléctrica. El siguiente video dio la vuelta rápidamente al mundo a través de las redes sociales, a través del Facebook. Lo cierto es que fue publicado por Electroshock Cusco en YouTube el 6 de diciembre del año 2016. El evento se registra durante una tormenta eléctrica el día lunes 5 de diciembre del mismo año en curso. ¿Usted qué opina? OVNIs cargándose en las tormentas eléctricas. Saque usted sus conclusiones. ¿Quiere información puede dejarla en la casilla de comentarios? No te olvides de suscribirte a tu canal Matergia. Además de activar la campana de notificaciones. Si te gustó el video, danos like, una manito arriba. Así nos ayudas a seguir trabajando para que tú estés muy bien informado sobre el fenómeno OVNI que ocurre en el Perú y en el mundo. ¡Suscríbete! En un próximo video pondremos los comentarios más interesantes y lo incluiremos dentro de una segunda parte de ovnis y tormentas eléctricas. ¡Suscríbete al canal!